Carol, tengo una visa de turista y pedí una extensión de estatus, pero no he recibido ninguna respuesta. Tengo que salir en septiembre. ¿Qué debo hacer? También tengo una petición de residencia. Soy de Honduras. Bueno, no me dice quién la está pidiendo y si conviene que a lo mejor se quede para no salir porque ya tiene una petición o es mejor salir para que no afecte esa petición. Pero si tiene que salir en septiembre, pues lo puede hacer si es que a usted le urge salir. Pero si quiere salir en septiembre porque vence su permiso y no le han contestado, puede quedarse. El momento en que usted pide una extensión, como quien dice automáticamente, ya tiene una extensión al permiso que le dieron a la entrada y esperar una decisión. Ahora, si se va a ir antes de que le conteste, por favor no se vaya y no avise. Escriba UCIS al recibo que le mandaron del permiso de la solicitud de extensión y diga ya me voy. Aquí está mi boleto de avión. Quiero cerrar este caso. Me estoy yendo. Inclusive mandaría otra carta después o llamar a UCIS cuando ya tenga el sello de Honduras de que entró y que se fue para que cierren ese caso y no crean que se quedó.